Te equivocaste, te equivocaste Poseída por celos malditos contaste a tu gente Que a ti no te quiero Te equivocaste Porque Dios sí conoce mis pasos y Él sabe Que nunca a ti te he engañado Noches frías de tormento pasé Sin tu cuerpo Y ese beso apasionado al acostarme Que mucho lo extraño Te equivocaste, te equivocaste Le creíste al mundo y no a mí Cuanto yo te amaba Te equivocaste Porque solo en tus brazos canté Yo envuelvo mi cuerpo Ya yo lo sé muy bien Que solo fui uno más para ti Tú nunca me quisiste Tú nunca me quisiste Te equivocaste Te equivocaste, corazón Te equivocaste, corazón Te equivocaste La gente se pasa hablando De nuestras vidas Y tú sin saber que eso era pura envidia Te equivocaste, corazón Te equivocaste Le creíste a todos y no a mí Cuanto yo te amaba Cuanto yo te amaba Cuanto yo te amaba Te equivocaste, corazón Te equivocaste Noches frías de tormento Qué triste Separados por una mentira Te equivocaste, corazón Te equivocaste Anda ¡Adiós! 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 Te equivocaste el corazón, te equivocaste Contabas al mundo siempre equivocada, oye que no era para ti Te equivocaste corazón, te equivocaste Y yo que todo te lo daba, tratando de hacerte feliz Te equivocaste corazón, te equivocaste Los dedos llegaron a tu pensamiento y a acabar con mis sentimientos Te equivocaste corazón, te equivocaste Te equivocaste Oye como mentías Te equivocaste Que son, que son, que son mentiras Te equivocaste Lo que le contabas a la gente Te equivocaste Pues era pura falsedad Te equivocaste Ya no puedo soportarte Te equivocaste Ya no puedo más quererte Es que tú me hiciste la vida imposible Te equivocaste Y no puedo ya ni verte Te equivocaste 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 Gracias.